A ver un poco. Yo estoy quitando acá la parte, por eso que estoy corrigiendo mi propia propuesta, un poco para adecuar a lo que dijo el senador Eusebio Ramón. El vehículo está denunciado como robado tal, el vehículo está generando un peligro real infrigiendo normas. Yo estoy quitando aparte de otros documentos, habilitación, porque ahí sí hay una colisión con la Agencia Nacional de Tránsito que ya está enviando mensajes diciendo que están haciendo. Entonces, yo creo nomás que esa parte, yo estoy testando nuestra propia propuesta. Otros documentos, habilitación, porque esa es una competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, el vehículo está denunciado como robado o existe motivo legal, no sé qué, el vehículo está generando un peligro real infrigiendo normas de tránsito y ahí ya todo igual. Quito otros documentos, habilitación, porque es una competencia que ya reiteró, que nos está recordando y recordando el senador Eusebio Ramón y que también antes dijo Lucas, para evitar la colisión de competencias. Aclaro. Gracias. Gracias. Gracias.